El Día del Inmaculado Corazón de María ¡Qué bello día! El Día del Inmaculado Corazón de María y en este Evangelio nos muestra la liturgia de la Iglesia, la pérdida de hallazgo del niño Jesús en el Templo. Podríamos de una u otra manera tomar este texto bíblico y tratar de hacerlo nuestro, tratar de aterrizarlo en nuestra propia realidad. A María y a José se despierta Jesús. Ellos van en el camino, en la caravana, pensaban que Jesús iba a ir en la caravana, que si ellos iban en la caravana, pues Jesús iba a acompañarlos, que era lo normal. Y después de ir un día de jornada, una jornada entera, se dan cuenta de que Jesús no va con ellos. ¿Cuántas veces a usted y a mí también nos pasa eso? ¿Le pasó a la Santísima Virgen María? No nos va a pasar a usted y a mí. ¿Cuántas veces usted y yo vamos de camino, vamos caminando en la caravana, haciéndolo que hace todo el mundo, una misa el domingo, una ayudita por allí, el rosarito, la novena, vamos haciéndolo que hace todo el mundo. Pero tal vez en esa caravana terminamos nosotros sin Jesús. Podemos ir en la caravana, podemos estar asistiendo a la misa, podemos estar asistiendo a la novena, al grupo de oración, podemos estar ayudando a los pobres inclusive, podemos estar haciendo muchas obras de misericordia y muchos actos litúrgicos y muchas obras de piedad e ir simplemente en la caravana sin Jesús, sin la presencia de Jesús en nuestros corazones. ¿Le pasó a la Virgen? ¿Le pasó a San José? Caminar en la caravana. Así como en el ciclismo, cuando va la gente en el pelotón, van a ir, no tiene que hacer mucho esfuerzo. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Allí va como montadito ahí en el pelotón sin hacer mucho esfuerzo. El ciclista que hace una escapada, ese tiene que hacer un esfuerzo porque tiene que cortar el viento, tiene que ir más fuerte, más rápido. Es aquel que tiene la potencia, el esfuerzo. El que no va en el pelotón. ¿Cuántas veces nosotros no somos cristianos católicos del pelotón? Allí vamos haciendo lo que van diciendo. Vamos un grupito por allá, un congresito, un retenito y ahí vamos. Ahí vamos como quien no quiere la cosa, como decía mi papá con nadito de perro ahí, ahí como llevando la cosa. Pero el Señor no quiere eso. Usted tiene que darse cuenta que tal vez usted va en el pelotón sin Jesús. Usted va haciendo cositas espirituales en la caravana, pero va sin la presencia de Jesús, sin tenerlo realmente en el corazón. Yo puedo cumplir exteriormente, yo puedo hacer muchos actos del pelotón, puedo hacer muchas obras de misericordia, pero no tener a Jesús en mi corazón. Y José y María se dan cuenta, oye, vamos aquí caminando, vamos haciendo lo que hace todo el mundo, pero no tenemos a Jesús, se lo perdió Jesús, se lo ha enviado Jesús. Y tienen que volver a buscarlo, se demoran tres días buscándolo. Hay gente que se demora más. Yo no sé cuántos años llevas tú buscando al Señor. ¿Cuántos años llevas en la caravana sin darte cuenta siquiera que Jesús se te ha perdido? Hay gente que lleva 30, 40, 50, 60 años sirviendo a la iglesia, siendo servidores, siendo consagrados. Y tal vez, tal vez sin Jesús, sin tener a Jesús. Es hora de que vuelvas. Por eso cuando ellos vuelven y se encuentran con Jesús, le dicen, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué te has perdido? Y Jesús se voltea y le dice, yo me perdí, yo me perdí. ¿Ustedes por qué me están buscando de Noés? ¿Yo dónde voy a estar? ¿En las cosas de mi Padre? Jesús interpela a David y me interpela a José. El que te perdiste fuiste tú. El que no te diste cuenta de dónde estaba yo, eras tú. Así lo interpela a nosotros. Jesús no se pierde. Hay gente que dice, Jesús, es que no lo veo. Yo no veo a Dios, Dios no me escucha. Dios como que se olvidó de mí. ¿Qué pena, mi hermano? Dios no se olvida de nadie. Usted fue el que se olvidó del Señor. Usted fue el que empezó a mirar la caravana sin ir con Jesús. ¿Dónde voy a estar? Dice el Señor. En las cosas de mi Padre. En la casa de mi Padre. ¿Dónde encontramos a Jesús si se nos pierde? En la casa del Padre. ¿Y qué es la casa del Padre? ¿Qué es el templo? ¿El lugar donde está el Padre? Si no la oración. Si no la palabra de Dios. Si no son los sacramentos. Y la misma comunidad espiritual. Si a usted se le ha perdido Jesús, usted tiene que buscarlo en la oración. Buscarlo en la palabra. Buscarlo en los sacramentos. Buscarlo en la comunidad de vida. En la iglesia. En el espacio espiritual que Dios te regala. Mi hermano, mucho cuidado porque podemos andar en el mundo, en la caravana, sin tener a Jesús en nuestros corazones. Habiéndosemos perdido sin ni siquiera darnos cuenta. Hoy Dios te invita a que te des cuenta. Y a que vuelvas al Padre, a la casa del Padre, a que vuelvas al templo. Allí está Jesús esperando por ti. No lo hagas esperar.